Un domingo más por las calles de Cuba. Hoy vamos a recorrer algunos lugares pedidos por ustedes. Esta semana estuvo con mucha lluvia en las tardes. Está haciendo bastante calor y nosotros lo sentimos mucho porque el cubano camina. Camina bastante. El transporte público está pesado y esperar una guagua es un tormento. Por lo que a veces llegas más rápido caminando que tener que esperar un medio de transporte. Esta es la calzada 10 de octubre. Un lugar que ustedes siempre me dicen que venga y grabe por aquí. Para recordar años que para algunos fueron buenos, para otros malos. Pero sin duda marcó un antes y un después de la vida actual de ustedes. Cuba es un país que cada día se queda más vacío por todas las dificultades que tenemos. Hoy no les voy a dar tanta muela de lo mismo. Y atormentarlos con algo que no viven muchos. Algunos se molestan porque piensan que nos quejamos. Y no es así. Solo compartimos con los seres queridos lo que pasa. Y ustedes al estar aquí forman parte también de mi familia. Y pues aquí se van a encontrar eso. Mi día a día. Y con cada video conocerán cómo se sigue viviendo o sobreviviendo en las calles de Cuba. Cada semana tengo que destacar el tema del dólar. Porque es una verdadera locura. Muchos están vendiendo sus dólares hasta 175 pesos en moneda nacional. Si no se hace algo, este país se hundirá cada día más. La calle 10 de octubre es una de las calzadas más conocidas de la ciudad de La Habana. Súper transitada, donde hay muchísimos negocios y personas resolviendo mil cosas. Hoy caminando por aquí veo que están en apagón. Algo que ya es común. Algo que se vive aquí diariamente. Y estar la mayor parte del tiempo sin corriente es algo ya casi normal. En mi caso, en mi zona no se va tanto. Yo estoy bien por esa parte. Aquí hasta para cruzar la calle es un peligro. Porque al estar en apagón, pues los semáforos se apagan. Y puede ocurrir un accidente si no estás concentrado. Así es. Y es tan bueno. Es el ciego. Amén. ¡Suscríbete! Las tiendas al estar sin corriente no pueden trabajar Ya que usan las tarjetas MLC, moneda libremente convertible Y por supuesto necesitan corriente, necesitan internet Por eso es que hoy veo tantas personas sentadas a la espera de la dichosa electricidad Nadie sabe cuándo la ponen, es solo esperar y esperar La harina, otro problema nuevo El pan está difícil de conseguir y se hacen colas bien grandes cuando lo sacan Por aquí vivían muchos de ustedes Me alegra poder llevar estas imágenes y que compartan en familia vivencias que tuvieron por aquí Miren el número de suscriptores Si se dan cuenta tenemos un número importante para alcanzar una meta, una cifra deseada por cualquier youtuber en el mundo Algo que no es fácil de conseguir y solo se consigue trabajando y teniendo el apoyo de todos ustedes Ahora mismo editando somos más de 90.000 personitas Si me quieres ayudar a cumplir los 100.000 suscriptores pues suscríbete Y de esa forma, esa es la forma más linda de apoyarme Y cumpliremos juntos esta gran meta La vida es rara a veces Debemos ser inteligentes y remar a favor de las olas ¿Por qué ir en contra de algo que por naturaleza es así? Salir de los momentos difíciles te hace ser un guerrero No todo el mundo tiene la fuerza, la sabiduría de afrontar una situación y salir victorioso de esta El dinero y los lujos no valen para nada Si Dios te da algo en la vida, disfrútalo Lo que tienes hoy, otra persona lo anhela Ser pobre no te hace ser menos Porque lo importante es la riqueza de tu alma, de tu corazón Enfócate en cada día ser mejor persona Cuéntame en los comentarios qué tal fue esta semana para ti ¿Cumpliste algún sueño que tenías? Dime también qué sientes al recorrer estas calles Dime también, quiero saber por qué buscas contenido sobre Cuba ¿Qué piensas de ella? ¿Qué te gustaría ver aquí? ¿Cuál es tu principal motivo para venir y visitar? Este video fue grabado en septiembre 17 del 2022 ¿En qué fecha lo estás viendo tú? Hola family, ¿qué volás? Bienvenidos un día más a mi ciudad Y aquí me tienen, caminando por las calles de La Habana Aquí estoy presente para todas esas personas que me extrañan Y me decían, ¿por qué no sales en los videos? Queremos verte, ¿cómo estás? ¿Pasa algo? Y pues aquí estoy No pasa nada, todo está bien Cada día mejor Gracias, adiós La paletica de la agua 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 ¡Gracias! 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 Este no es el audio original y es que la música que sonaba aquí no la puedo poner por políticas de YouTube. Ayer hice un en vivo y el que estuvo aquí conoció un poco más de lo que se vivió. Cubanos reunidos pasándola bien, con tranquilidad y sanamente compartiendo con las personas del barrio y de todo el que pasaba por ahí. Estuve como una hora, luego me fui camino hacia mi casa con un poco de lluvia, pero contenta porque tuve un buen día. Gracias por acompañarme en cada aventura. Les debo un video en la playa hace tiempo y creo que pronto estaremos por allá. Para despejar, salir de la rutina y seguir conociendo de lo bueno y de lo malo de nuestra isla. Nuestra isla, Cuba. La ciudad de México La ciudad de México Esa es la ciudad de México ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y de esa forma yo sé que me estás apoyando hasta el final Ya que pasa esta música me sale como pieza ahí Ahora sí, chirrín, chirrán Nos vemos muy prontito El cuerpo baby se merece más No necesita ningún flash El mundo tiene que ver tu hermosura Con una mirada me voy de aventura Me tienes enfermo pero tú tienes la cura Y sin duda Esa niña debe ser famosa Baby, eres tan hermosa Que tus amigas son celosas Esa niña debe ser famosa Baby, eres tan hermosa Que tus amigas son celosas Famosa Famosa Oh Y un día ya te va acá Solo un millón de la y no, baby, que va Encima de la lista donde tú mereces estar Con tu carita tan viral El mundo tiene que ver tu hermosura Con una mirada me voy de aventura Me tienes enfermo pero tú tienes la cura Y sin duda Esa niña debe ser famosa Baby, eres tan hermosa Que tus amigas son celosas Esa niña debe ser famosa Baby, eres tan hermosa Que tus amigas son celosas Oh 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 Gracias.